Somos Plataforma Rental. Somos una empresa de larga trayectoria en el rubro de arriendo de maquinarias con el fin de solucionar y optimizar todo tipo de trabajos en altura de una manera segura y rápida. Nuestro compromiso es asesorar a nuestros clientes según sus necesidades y requerimientos. Para más información visítanos en www.plataformarental.cl www.plataformarental.cl